hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solis y hoy traigo otro video que nos encantan a todos de compras pues bueno comienzo con me pidieron esta cajita que son esto de mi cherry el cristal estos son para rellenar los botecitos bueno los si tenemos este este con este lo rellenamos cuando se nos acabe y este costó 250 pesos la verdad yo lo veo muy conveniente porque cada botecito supuestamente tiene 46 mililitros y éste tiene 10 entonces imagínense lo que nos va a rendir este top pues yo creo que bastante también me encargaron estos contenedores este lo compre en el equin este pues también nos sirve para naturaleza muerta podemos guardar cristales bisutería también aquí muy segura o acrílicos y si quieren pero pues como tienen rosquita la verdad este también son más seguras y no se nos están votando por todos lados pues estos son muy clásicos en los que compramos la los adornos para las uñas ese costó 20 pesos cada uno ahí en el equin también en el equin compré este si se acuerdan en el vídeo anterior compré una en jr una de estas con la misma cajita pero era rosa y como me costó ahí 60 pesos en el equin esta es azul y también tiene sus repuestos y ésta me costó 55 35 pesos menos que en rj esta pues nos sirve para tomar los cristales está muy bonita luce mucho en el millón en el millón hay muchos muchos de estas cajitas la verdad hay para escoger variedad mucha este y aquí tenemos este que es neón bueno los colores neones clásicos y pues uno que otro por ahí como el azul un rojo son mariposas y la verdad también están muy de moda y este me costó 45 pesos ahí en el millón la verdad bueno esto ya lo sabía desde antes pero con esto en estas tiendas los precios no son seguros pueden variar mucho entre 5 pesos según como yo creo que como no sé si a ellos les cambian también los precios a estos señores a estas tiendas pero es así hoy me lo venden a 45 alguien se los pueden vender a 40 alguien a 50 la verdad es que es así tampoco hay una regla por escrito que te diga que si compras más de 3 piezas te sale más barato tampoco lo dicen entonces no sé qué decirles pero bueno por lo pronto me costó 45 pesos estas también me encaminaron estas esponji en neón estas si se ven muy padres miren estas no sirve estas son limas y no sirven para pulir la uña para que nos quede muy suavecita muy suavecita hay que probar a ver qué tal cuánto duran estas 50 pesos cada una me costó en LQ pues también les quiero mostrar lo que compré en Miss Cherry algo más por ahí este este que se los enseño mucho aunque el que yo tengo lo compré a una chica en facebook ya hace un buen rato y ese lo trajeron mucho antes de que Miss Cherry lo trajera a su tienda y este pues obviamente venía de las páginas chinas este no recuerdo en cuanto me lo dio pero pues es lo mismo ¿no? y Miss Cherry pues ya lo mandó empaquetar y pues ya nos trajo ¿no? estos este geles para pegar bisutería cristales que ya vieron que son pues son buenos hay que ponerle la cantidad correcta este gel es un poco más espeso que el de construcción y este por eso no se nos puede así como batir tanto para poner el cristal eso es lo que siento que es lo que conviene es la consistencia de este a comparación del gel de construcción que es un poco más un poco más líquido que este ¿si? este contiene doce doce y costó doscientos pesos en Miss Cherry la verdad también lo recomiendo bastante porque pues en Miss Cherry en la misma Miss Cherry cada envasito te lo dan cincuenta pesos entonces imagínense pues no conviene comprar la caja completa también ahí en L Queen ya saben que tienen bueno tienen una oferta de diez mascarillas por la cantidad de treinta y cinco pesos entonces puedes escoger varia o no las que tengan la variedad que tengan y aquí pues tenían esta variedad también me la encargaron la verdad yo si me he puesto y si si me si 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 limpian bastante la cara y este y pues si si me gusto miren aquí tengo la variedad que había en ese momento este es como de café exfoliante dice que también aclara la piel esta pues ya conocen esta que es la para quitar los puntos negros es la mascarilla negra esta que no se que sea pues no veo que no veo que ingrediente tenga la verdad no se que sea eso y como esta en chino pues no lo lees esta pues dice que es hidratante miren esta también es hidratante importante y la verdad es que están muy económicas y pues muy bien no o sea se me hacen muy buenas para el cutis y como les digo 10 mascarillas por 35 pesos ahí viene le tiene las damas pues también quiero decirles que me encargaron les gusto tanto tanto que les gusto que me encargaron otro diamante la verdad es que este diamante luce muchísimo yo creo que por eso me lo encargan luce muchísimo y los cristales siempre que llegan a estas plazas de peña y peña de cualquier color se acaban se agotan y mas de estos tamaños miren como brilla esta padre si si hermoso y pues a ella le gusta mucho entonces por eso ahí va su diamante ya saben este costo bueno no saben algunas esto costo 90 pesos en L Queen y también ahí en esa tienda se preguntarán por qué voy tanto porque la verdad ahí en L Queen tienen ya mucha variedad de producto muchísimo tienen buen precio y la atención pues es muy buena compre esta gama que me encargaron también estos son de 10 mililitros esta es la de la 139 a la 144 pues son tonos muy bajitos como nude si no me equivoco este es blanco están muy padres también ellas estas gamas cuestan 110 pesos traen 6 esmaltes son geles semi permanentes que secan con lámpara V LED según lo que aquí indica ven este también está muy padre 110 pesos déjame ver qué más tengo aquí que me hayan encargado ah pues sí obviamente no puede faltar también me encargaron cosas muy bellas este también el Miss Cherry es un cortador de tips de uñas postizas el color realmente es el color lo que les llama la atención este cortador como camaleón ya ven que ahora está muy de moda estos colores hay unos muy bonitos y este costó 25 pesos ahí en Miss Cherry pues continuamos con esto vamos a mostrarles estas bellezas que también me encargaron estos colores los colores yo quisiera que en esas tiendas se hubiera de todos los colores que hay en cristal porque realmente tenerlos todos es una maravilla como colección lo que sí es que como les digo yo creo que no sé si se equivocaron de precio yo creo que sí yo estoy convencida con que así fue porque esta cartera miren es como un color zafiro con un azul marino es tan padrísimo este color padricísimo y yo creo como les digo estoy convencida de que fue un error el precio porque me lo marcaron que esta cartera me costó la cantidad de 20 pesos 20 20 pesos pero como les digo yo creo que fue un error debió de haber sido 70 estoy segura y lo puso como 20 pesos pero bueno yo no les puedo asegurar de poder ir por otra de estas de 20 pesos yo no me di cuenta yo realmente pensé que eran 70 pero si no yo me hubiera comprado verdad mucho más no me di cuenta que estaba en 20 pesos yo pensé que eran 70 yo no vi no me acuerdo de que en su cartera de precios hubiera uno de 20 pesos pero pues bueno que les digo este estas son como unas amarillas pero claritas como otras lúcidas también se ven muy bonitas ven la verdad todos los colores están muy padres a mi me gustan mucho menos así bueno las que no me gustan mucho son como las de color cobre como que no no brillan tanto pero bueno para todo de gustos para todo de gustos estas amarillitas 45 pesos les digo que que yo creo que se equivocaron pero así pasa luego uno tiene la suerte de que en esas tiendas a veces te venden mucho mucho muy barato y después yo creo que reaccionan no se dan cuenta y ya ponen el precio correcto por eso insisto no les puedo asegurar que se vuelvan a encontrar esa cartera en 20 pesos esta miren que hermoso color verde bueno creo que es uno de los verdes que más me gustan la verdad es que están hermosas estos colores también igual el precio esta otra este color también son negras bueno son como color humo porque es un negro traslúcido muy padre estaba buscando unas negras negras pero no las he visto estas también igual no tienen siempre por eso este ya me sacaban muy rápido la verdad es que a mi me gustan bastante estas hay que ir coleccionando para tener todo de toda variedad y estas estas son rosas pero son tornasol miren que hermoso color se ve la verdad a mi si me gustaron mucho también estas están padrísimas padrísimas pero bueno pero bueno ahora sí que espero que les haya gustado estas son todas mis compras la verdad no son videos muy largos pero espero que les gusten las compras ya saben si ustedes si ustedes gustan que yo les haga sus pedidos adelante contáctese conmigo en página de facebook por mensaje por favor y ahí ya nos ponemos de acuerdo pues esto es todo espero que les haya gustado lo que les muestro si es así regálame un like suscríbete a mi canal y nos vemos pronto hasta luego chau chau